bueno gente bienvenidos otro hablemos sí yo sé que el nombre es un poco como se dice sin sin creatividad pero que se le pueda hacer es lo que se me ocurrió de momento y si no les gusta pues lo siento pueden ir a buscar otro podcast pero bueno el día de hoy gente ustedes saben que bueno ya este es como el número 8 si este es el número 8 el hablemos número 8 lo cual también me hace pensar muchas cosas llevan dos meses de estar hablando cosas entonces no sé ustedes qué temas quieren hablar por ahí ya me han recibido ya recibí muchísimos como feedback del podcast y se los agradezco mucho entonces pues nada habrá que seguir habrá que seguir viéndole al asunto y mirar a ver qué otras que otros temas que otras cosas podemos estar generando justamente para ustedes y pues nada de verdad muchísimas gracias por estar acá y pues ustedes me lo pidieron querían saber un poquitico más de la mente humana querían conocer un poquitico más el tema de salud mental y eso de verdad también a mí me gusta conocerlo y el día de hoy justamente lo vamos a tener con una persona que yo conozco también hace mucho tiempo ya hace muchos años ya muchos años miren el asunto con el podcast es que miren yo no lo he hecho a propósito pero resulta que la gente con la que yo hablaba y trataba hace muchos años hoy en día siente muy cool hoy en día tiene unas profesiones muy cool y de verdad me gusta porque siento que de alguna forma nosotros y ahorita en este caso en particular siento que uno como que de cierta forma algo algo tiene que haber dejado en esa en esa vida y creo que eso es chévere es chévere creo que creo que uno hace parte de muchos mundos de muchas vidas entonces yo creo que eso es chévere que que nosotros todos lo tengamos presente y que pues justamente el día de hoy tengo nada más y nada menos que a fernando matallana él es un psicólogo como estás bienvenido aún hablemos más muchas gracias muchas gracias feliz de estar acá ya puede hacer y efectuar este gran podcast de hablemos feliz bueno mira la verdad es que el asunto con él con él hablemos es que mucha gente me estaba pidiendo pura salud mental o sea no sé qué les pico con todo el respeto a todo el mundo pero no sé qué les pico con el asunto del de la salud mental o sea de verdad están pero así con esa necesidad y bueno yo creo que como ya lo habíamos hablado hecho con un médico anterior es la necesidad actualmente pues para el tema de la pandemia ahorita vuelve el tema de la socialización bueno otra vez está inmersión a la vida social un poco más normal que es a la que nosotros estábamos acostumbrados en algún momento y pasar de no haber compartido con nadie a compartir con gente pero bueno antes de pasar a eso pues háblanos por supuesto por favor ah bueno yo no les hablé una cosa antes de eso o sea como conocí a este sujeto como conocí a este señor el señor yo lo conozco cuando él tenía que como unos 14 añitos 13 añitos 13 añitos imagínense resulta que yo como ustedes saben yo practico pues artes marciales desde hace muchísimo tiempo o sea yo nací diciendo cuya si entonces o sea yo nací pateando mi mamá decía que yo le pateaba el vientre pero ellos decían ah es que va a ser futbolista tal vez no fue el camino pero el caso es que yo este señor lo conocí lo que les iba a ser si a ver yo tengo 29 yo tenía como 20 digamos que hace unos 10 años más o menos podría ser unos 10 añitos o más 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 hace ya 13 años 13 años bueno ahí tiene la él tiene la cuenta más más pendiente pero entonces resulta que yo acá en el barrio en el sector pues yo decidí abrir un grupo de karate entonces entonces pues entraron muchachos jóvenes de de adolescentes en esa en esa época en esa época y pues este es objeto a mí en lo personal les voy a contar la historia de los cuatro muchachos que yo entrenaba dusan heiner anita y carlitos a mí yo le veía más futuro a dos sujetos sí que era a dusan y a carlitos sí porque porque los dos eran muy comprometidos con el karate o sea de verdad le estaban metiendo un corazón o sea yo no había visto personas que le metieran tanto el corazón al karate siendo tan tan jóvenes dije bueno estas pelas tiene entonces ahí fue como conocí justamente a carlos pero entonces carlos como empiezas tú o bueno empieza a contar desde ahí más más fácil tu vida el cómo llegaste a decidir psicología que bueno creo que también es una vaina de vocación bueno pero es un excelente punto de partida o sea desde ese punto de mi vida con temas digamos que familiares y más si el karate me abrió un un espacio un espacio que yo no tuve que yo no tuve y pues nada o sea en ese momento yo tenía un hermanito que ahorita ya está muy grande sí y él tenía una condición que se llama parálisis cerebral en nacimiento entonces digamos que en ese momento de mi vida en un tema muy complicado sí entonces yo me intentaba refugiar en lo que era el deporte etcétera entonces nada desde ahí empezó pues el tema de diferentes cambios diferentes cambios y a determinar cómo podemos mejorar entonces bueno en ese momento de la vida por si te diste cuenta en un tweet que yo puse en facebook aunque yo no era muy juicioso yo no era muy juicio entonces digamos que esto también es un mensaje para los muchachos que a veces se sienten menos a veces dicen yo no me veo a futuro como que no se hallan si no no entonces yo yo no fui juicio en el colegio yo yo era muy desjuiciado y pues no hacía caso y toda la falta de disciplina pues digamos que en el tema a veces yo bueno ya como psicólogo creo que el tema es motivación ok motivación sobre disciplina cuéntame eso sí sí porque digamos que disciplina yo siempre tuve o sea siempre era como haga 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 de hecho de hecho sí o sea de hecho de hecho sí porque si no entonces en karate tampoco ni siquiera hubieras podido entrar empecemos por ahí porque en para para practicar cualquier arte marcial no digo solo karate eso para cualquiera se requiere de una disciplina y de una constancia bastante comprometida bien sentada entonces si lo hacías en karate porque en el colegio no motivación tienes toda la razón exactamente entonces digamos que en ese tiempo pues el colegio no me motivaba y yo empecé como a irme por otros lados yo nunca me vi como como profesional en esos tiempos si yo me veía más pues nada al día a día el que tenga lo que tenga que pasar pasaron diferentes cosas yo empecé a estudiar psicología porque fui como una vaina de la universidad de diferentes carreras y yo iba a estudiar educación física que me llamaba mucho el deporte claro y yo dije como bueno me voy por el lado que más más me gusta claro pero después de psicología y dije ve chévere 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 mirar como tal este lado interesante que pero bueno entonces nada terminé el colegio y toda la cosa y mi una tía me me ayudó a estudiar psicología en la universidad católica el tema es que yo no era juicioso tampoco en la universidad o sea falta motivación sí porque pues de igual forma aún así me sentía menos entonces ya todos tienen la oportunidad todos todos son mejor que yo en ese momento entonces yo decía para qué forzarme ok ok interesante entonces nada de ahí pasaron muchas cosas no conseguía trabajo y me fui al ejército nacional a tú prestaste servicio estuve en el putumayo estuve en el putumayo en el batallón contra guerrillas y que caliente entonces digamos que eso yo no lo sabía o sea se me perdió ahí del rodar carlito sí ahí ya f totalmente el cambio ahí fue brutal porque ahí es cuando uno dice bueno en bogotá nosotros vivimos en una burbujita una burbujita sí porque uno ya va a ver ese ese mundo y uno dice increíble increíble las posibilidades que en serio tenemos acá en bogotá tenemos muchas cosas muchas cosas y no somos conscientes de las cosas que tenemos sino total entonces nada yo me di cuenta de eso entonces muy motivado ahora sí muy motivado al ver nada el niño raspachín sí que es el que cobe la coca y la quita ahí al lado mío diciéndome no es que lo tenemos que hacer sí o sea nada que sea entonces dije les toca muy duro claro y yo tengo muchas cosas allá en bogotá sí o sea muchas cosas entonces el cambio estructural en mi mente fue nada tengo que hacer algo no sólo para mí sino para la gente escogí una buena carrera pero no la estaba haciendo no no estabas haciéndolo con la intención con la que en ese momento te redescubres y dices como no acá acá hay algo más yo tengo yo tengo muchas muchas cosas que muchas y las estoy desaprovechando sí entonces llegué con toda la motivación y me di cuenta y me descubrí dije soy un buen estudiante soy un buen estudiante y cómo te das cuenta de las notas a las notas las notas yo nunca dime vamos que en el colegio un boletín limpio nunca nunca y en la universidad cambió si ya eran promedios de 4 5 4 6 descubrí que era muy bueno pero pero era por cuestión de motivación claro y ya el factor dinero que pues ya me tocaba ya cuando uno le siento o sea cuando uno siente el bolsillo que que no le está exactamente ya toca aunque aún tenía apoyo de igual forma de la misma persona que me ha dado el apoyo anterior y que le había quedado mal o sea eso para mí fue sorprendente una mujer tan abierta de decoración que dice bueno vas a estudiar yo te colaboro yo digo yo no lo hubiera hecho no yo no lo hubiera hecho porque yo tengo o sea yo yo también estoy diciendo básicamente algo así o sea entiendo la sensación de que alguien te apoye de esa forma porque también también me pasa pero wow o sea básicamente te diste contra el mundo de la realidad fuera de la burbuja en la que nosotros estamos porque si lo que tú dices nosotros damos por sentado todo o sea empecemos por los servicios públicos o sea aquí nosotros damos por sentado que vamos a tener luz hoy y toda la noche que vamos a tener agua toda la noche que vamos a tener gas todo el día toda la noche y que no va a pasar nada hay pueblos y ciudades en bogotá o sea incluso en las mismas ciudades costeras cartagena santa marta barranquilla viven con bajones de luz con que se fue la luz hoy que no hay agua que toca esperar el reabastecimiento todo eso exactamente y nosotros no nos damos cuenta de que en verdad aquí bogotá es es un privilegio estar en bogotá establecerte no que estés de paso porque pues bueno creo que la gente no y de hecho la gente turisteando en bogotá pues se divierte y todo pero no se dan cuenta que en verdad estar viviendo en bogotá es un privilegio si sabemos que el gobierno y todo lo que ustedes quieran eso es un tema de debate después que es o sea es complicado pero realmente es un es un privilegio es un privilegio y nada y pues estar acá también o sea que la familia de uno esté acá claro y tenga el apoyo y uno que uno puede estudiar es que lo que me impresiona en el ejército es que hay gente que no sabe leer yo yo quedaba impresionado y yo me sentaba con ellos a enseñarles a leer si con poquito eso no es imagínate eso no es tan tan ficticio como de pronto nos lo han querido de hacer mostrar en algunos momentos que es como no es que si colombia vive en 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 cómo se dice en vida de desarrollo que sí o sea que de verdad estamos apenas saliendo de los taparrabos si no de verdad sí está pasando o sea de verdad sí está pasando lo que pasa es que a veces nosotros dimos no que va que pues claro pues es que tú ves acá todo tienes internet tienes todas las cosas y pues no se te hace pensable el pensar que si en realidad fuera la gente que haya terminado el bachillerato porque tú lo tienes al fin y al cabo ahí pero tú terminas el bachillerato tranquilo perdiendo materias pero pero lo terminas sí 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 yo lo terminé en ventanilla yo no tuve grado yo por ejemplo yo me gradué por por decreto 230 yo fui mi generación fue la última que recibió ese decreto y para adelante nadie no 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 yo me gradué con eso fue un cuento completamente porque la que me dio el diploma me dijo yo no se lo daría pero tome y yo bueno entonces digamos que y era un muy buen colegio un excelente colegio sí o sea digamos que ellos yo no yo tuve muchos privilegios y ahí es cuando me he dado cuenta y ahí es donde pues obviamente entras y comparas claro y yo decía no pues imagínate el tecnólogo y toda la vaina el campestre porque era un colegio campestre imagínate entonces yo decía como increíble que que esté pasando esto o sea yo yo no puedo creer que yo haya desperdiciado tanto entonces desde ahí empecé a estudiar psicología y me empecé a descubrir y empecé a mirar en cosas frente a lo que es entender al ser humano y cómo empezar a ayudarlo desde la salud mental ok esto pues digamos que el psicólogo existe en varias formas sí no solamente digamos podemos hablar salud mental desde la parte clínica que digamos que vamos a tocar un poco vamos a intentar tocar de diferentes aspectos un poquito sobre la salud mental sí porque hay muchas personas que se preguntan salud mental pero en qué o sea en qué vamos a hablar de salud mental sí claro porque siento que en salud mental o sea tú tienes salud mental en el trabajo tienes salud mental en el deporte tienes salud mental en tu normal o sea tu consulta externa por así decirlo o sea como tu psicólogo personal sí tienes psicólogo para bueno salud mental en el tema de pareja sí de familiar mente bueno o sea es un abanico diferentes puntos y hay un punto importante que quiero tomar que es referenciado al otro ok listo que es digamos tú haces tú como tal narras diferentes torneos de videojuegos si quiero empezar a partir desde ese punto hablar de salud mental porque bueno vamos a ir tocando varios pero el principal es ese ya que pues te dedicas a esto y es un punto que yo siempre he querido tocar y no he tenido la posibilidad ok y es que ahí voto el dato una noticia que vi que la organización mundial de la salud envió en el CIE 11 sí que es el manual de diagnóstico clínico ok ah ya ya ahora sí ya sí me suena o sea sí me sonaba pero no 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 lo ubicaba todavía ok sí exactamente actualmente se está trabajando con el CIE 10 ahorita en transvigencia el CIE 11 y ahí que incluyeron incluyeron que los videojuegos se categorizan como vicio ok entonces primero me quedé impresionado sí porque pues no no vi como tal un doy o un artículo que me diga eso o sea mira yo aquí me estoy desayunando o sea la verdad y esto puede cambiar de aquí en adelante muchísimas cosas sí puede cambiar muchísimo y ojo ustedes los que les gustan los videojuegos y los que estamos en esta industria porque ahora sí antes creíamos que la prensa y todo esto lo único que estaba haciendo unos daños con justamente pues las noticias están tan mal hechas sí y qué pena con todos los periodistas después vamos a tener un periodista acá también bien interesante pero pero sí o sea malas noticias malas noticias que desinforman a la larga pero ahora con esto si llegan así llegan a ok si llegamos a a sacar esto así llegan a mostrar esto grave o sea grave porque ahora sí es como ah pero es que acá casi está categorizado como un vicio entonces digamos que bueno el fundamento clave como cualquier tipo de adicción sí es que daña una o más es bueno tres o más esferas de la vida de la persona ok entender pues como cuando esa adicción sea cuando no es continuo cuando te refieres a las esferas pues para que la gente lo listo lo que lo entienda una persona tiene diferentes esferas en la vida si esto entonces tenemos la laboral si la amorosa la la educativa si la personal tenemos diferentes esferas si la de amistades entonces uno empieza a dañar cuando uno normalmente y cuando hablamos de diagnóstico cuando uno empieza a dañar diferentes esferas o sea digamos que ya no socializa con los amigos ya estabas estudiando muy bien pero ya cortas con el estudio ya en el trabajo ya no rindes ya empiezan a haber diferente peleas con tu pareja ya empiezan a juntarse todas esas cosas y ya se empieza a dañar más de tres esferas de tu vida ya se están pensando en hay algo clínico ok ok vamos a mirar qué pasa en nuestra salud mental aunque para para que ya lo veo entonces un poquitico más más o sea ya acabo respirar un poquito yo creo que mucha gente también fue como bueno pasamos grueso pero ojo porque si bien antes los videojuegos si siempre ha sido como ese tema de debate que si son vicios que si no son vicios que si son buenos que si son malos que si desarrollan o no cosas con un tío bla 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 si entonces siempre ha sido un tema de debate pero con lo que estás diciendo que ya deja o sea a mí lo personal me deja un poco más tranquilo porque usualmente para que alguien se convierta en un déjame recuerdo el nombre de la patología un ludopata ok acto el juego si si cuando tú te conviertes un ludopata pues justamente está pasando eso te dañas las relaciones interpersonales con la familia del trabajo no estás no es primero no estás siendo un ser productivo a nivel social no no eres social o sea de verdad eres o sea mal o sea no eres funcional mejor dicho y pues obviamente si ya entras en la parte personal obviamente también va a empezar a dañarse tu integridad como persona entonces vas a tener de pronto algunas otras fallas a tu nivel de sistema entonces dicen no pues mira la desnutrición obesidad mórbida bla 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 entonces ya son cosas que en verdad podrían apoyar a justamente que hay una patología por adicción a los videojuegos entonces digamos que por ese lado ya me siento un poco más tranquilo sí ok digamos que yo como persona gamer digamos a mí sí me genera y como psicólogo me genera un descontento sí completamente sí 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 porque porque primero hay que hacer más estudios para determinar esa razón que fue muy boom sí exactamente porque es que eso eso se toma yo por eso lo dije así o sea así fue la noticia entonces normalmente qué pasa con ese tipo de cosas o las personas que se dedican a esto y generan ingresos sí y les toca día a día a día a día sí entonces qué serían igual yo decía entonces yo decía también me puede pasar con la música claro o sea ahí podríamos entrar a que todo todo es una adicción exactamente todo podría estar entrando en ese manual entonces yo yo decía no porque sigue siendo hobby o sea las personas que utilizan como hobby entonces yo puedo utilizar cualquier hobby decir que es una adicción sí y una forma u otra tienes que obligar a la persona que va a hacer la consulta así es que traigo a mi hijo porque es adicto a los videojuegos terrible esa me parece una palabra muy fuerte exactamente para una primera consulta y un primer acercamiento imagínate imagínate o sea vean este ese ese escenario o sea llegas tú con la mamá llega la mamá con un niño de póngale unos ocho nueve añitos y llega y lo pone al psicólogo tras de que la relación que nosotros como personas y sociedad vemos que los psicólogos los psiquiatras es sólo para gente que está mal de la cabeza que nosotros no deberíamos ir a una consulta de psicología sólo porque pronto si nos sentimos mal que ese es el derecho de las cosas y ahora que mi primer acercamiento con un psicólogo sea es que me están llevando porque me gustan los videojuegos y ahora me están diciendo que soy adicto o sea qué putas perdón está pasando es que digamos que de tema es el tema psicosocial sí porque bueno valga o sea la organización mundial mundial si hablamos de eeuu sobre lugares del primer mundo si lo veo si lo veo ahí sí lo veo pero en un lugar como colombia si o sea está mal enfocado está muy mal enfocado porque es un punto obviamente si aparecen en la organización mundial de la salud es porque hay estudios pero como todo si digamos que desde la parte psicológica desde lo psicosocial si no no se está tomando en cuenta la población si y en un punto tan grande como es ponerlo en el manual del cien once no parece digamos que tiene que ser un estudio bien hecho para la persona indicando realmente sus síntomas porque si puede llegar a pasar que digamos esté dañando sus esferas gracias a que esté no sé muy pegado al a la salud que se esté dañando digamos los ojos no sé si me hago entender pero si me genera como esa inquietud referido a cómo hacer la atención con esta con esta nueva llamada sí porque a la larga pues los estudios se han hecho según la sociodemografía que sí que se establece sí pero digamos que en este punto cómo lo tomaría colombia no mira o sea si antes nosotros aquí en colombia uno uno se iba al al xbox de la esquina y ya era adicto sí solo porque estabas gastando allá sí pero al caso tú pasas más tiempo allá que en tu casa o que en el colegio o que practicando algún no tú ibas allá unas dos horitas primero porque no alcanzaba para más sí aquí en colombia hoy en día bueno afortunadamente una población no sé cómo está estadísticamente pero tiene acceso a la tecnología sí y esa tecnología está vinculada justamente a los teléfonos móviles que hoy en día son prácticamente consolas de bolsillo sí tenemos jueguitos de celular y todo el cuento los muchachos también están jugando y bueno chévere entonces ahora porque después del colegio termina asustar ya es adicto a los videojuegos y aquí en colombia como se ha castigado los vídeo una es que no sólo en colombia en latinoamérica yo diría que eso es un ejemplo muy latinoamericano en donde en realidad los videojuegos son un pilar bueno no sólo acá porque al fin y al cabo tú te vas tipo euro bueno es que no en eeuu que es allá donde les gusta echar bala donde vas allá a eeuu y ya un asesinato ya fue culpa de los videojuegos porque haber jugado grande pauta y no sé si es normalmente esa es la noticia digamos que ya digamos que esa es la historia que quería juntar porque digamos que lo quería informar sí como persona que que en la pandemia su forma de salir fueron los videojuegos claro para mí los de muchos sí exactamente pues encontré ahí un descontento frente a lo que hizo la organización mundial de la salud al determinar un punto tan importante referido pues en el cd 11 en el manual seamos ese es el punto principal pero digamos que hay para partir del cambio de escenario y lo que queríamos demostrar como sociedad frente a los videojuegos pues obviamente se disparó no con la pandemia entonces nada también empezaron a haber casos me imagino yo en esta pandemia que antes no se vivía ya que pues esa era nuestra forma de salir de esta realidad y empezar a ver otra porque me pasó digamos yo jugaba mucho Call of Duty el Warzone jugando mucho 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 para mí eso literal era un mundo yo les decía a mis primos que con los que no podía hablar yo me conectaba y hablaba con ellos y me sentía con ellos claro sí entonces digamos que en ese en esos casos de pronto ahí hay uno le ve la razón cuando ven a otras personas de otras partes del mundo generar episodios de ansiedad frente frente a lo que son los videojuegos y al perder y al y al no llenar sus expectativas eso 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 sí es algo muy muy del de por ejemplo los o sea hoy en día lo lo he visto muchísimo y es justamente eso y mira esto eso por ejemplo me hace caer en cuenta en una persona me decía es que yo soy buena en lo que hago sí y siempre que hago algo lo hago bien pero ahorita no fue con videojuegos pero es un un es un ejemplo que puede servir yo soy bueno en muchas cosas y ahorita estoy tratando de hacer esto y me doy cuenta de que no sé cómo manejar la frustración porque no soy bueno en esto y no me salen bien las cosas entonces eso es una de las cosas que yo creo que también les podría como mostrar más cosas a la gente que pronto no o sea no no que uno más bien que sea más visible para estas personas que no manejan la frustración que no saben manejar este tipo de episodios de de estrés o ansiedad por la derrota en un juego que justamente pues ahorita el encierro todo eso sumado creo que también hizo que cosas más se vieran más graves que antes por ejemplo yo creo que eso fue como la guía para que se tomara como tal la decisión sí porque realmente si fue una noticia que a mí me generó mucha duda porque yo dije bueno o sea neuronalmente qué pasa realmente con con los videojuegos y por qué la estamos tachando así entonces digamos que bueno busqué pues me encontré sería genial que si alguno consigue un doy un este a paper por favor sería espectacular porque digamos uno quiere saber el por qué no el por qué de ciertas de ciertas decisiones sí de pronto más políticas que otras pero yo creo que es más burocracia pero cualquier cosa pero y más bien en este caso siento que fue más bien preventivo se siento que en este caso fue como hagamos esto por sí es que es que ese es el punto digamos que la sociedad va cambiando en el DCM si no estoy mal 4 3 el ser homosexual era un trastorno sí hace 80 años más o menos de hecho en esa época incluso habían terapias para las mujeres también con lesbianismo que también era un trastorno que cambia de temperatura que ponga la debajo de en calor en una tina cerrada con agua hirviendo o sea era exactamente digamos que todas esas conductas bueno todas esas prácticas se han ido cambiando ya no ya no existen como tal hay diferentes muchos muchos tipos de técnicas para cualquier persona ahorita hablamos de eso más puntualmente pero digamos actualmente en el DCM 5 aún el travestismo aparece si a aún actualmente si entonces hay cosas que digamos que si si el grupo lvti toca pues le sería como el punto a resaltar desde la parte de psicología claro sí pero pero a eso hoy no o sea va eso debe ir cambiando cada vez cada sociedad y eso fue una de las cosas que trajo la pandemia el determinar qué decisión vamos a tomar con esto que está pasando y como la realidad de los videojuegos ha tomado mucho papel en este en esta parte entonces nada continuando digamos que con el tema de de cómo establecer la salud mental y tener estos duelos porque primero tuvimos un duelo grandísimo que fue encerrar sí claro o sea tu actitud o sea yo por ejemplo bueno eso también lo hablaba con con el anterior episodio de esto y era a mí no me dio duro sí o sea la única parte que me dio duro fue la parte de deporte porque obviamente me privaron de mi actividad física dije ok tengo que pues enfocarlo en otro lado y tratar de entrenar en casa y ya porque encerrado o sea yo salía era sólo cuando invitaban y eso era como si voy no voy nada mejor no me quedo en casita digamos que a mí en ese sentido no me dio tan duro pero hay gente que si se la pasaban todos los días por fuera fines de semana por fuera paseaban bastante obvio es como si hubieran agarrado a un perrito que está acostumbrado a correr en finca y enciérralo en la casa el perro se vuelve loco o sea empieza a hacer destrozos llamar la atención bueno hay trastornos que eso obviamente se vuelve un trauma para el pobre animal en este caso fuimos nosotros exactamente sí digamos que ese es un punto muy válido no el tener digamos que el duelo y ya después superarlo no si superamos un duelo pesado si y llegamos a otro llegamos a otro que es salimos de esa zona de confort si salimos de ver al otro continuamente si y entramos ahora otra vez y salimos de nuevo de esta zona de confort porque ya estábamos acostumbrados a llevar una vida en casa una vida es diferente oye si esa segunda parte no la había considerado o sea el volver a oficinas algunos que tienen que volver a su zona de trabajo si eso si no o sea dije no pues chévere pero si para muchos habrá sido justamente eso que ya están acostumbrados están en casa la comodidad el poder hacer turro en pijama exactamente digamos que ahí hay cosas que ya tú llevas de costumbre y que ya no van a volver a ser como antes digamos por ejemplo pongo un ejemplo el tema educativo el tema educativo fue una ventaja para muchas personas que querían hacer su posgrado no tenían la posibilidad de estudiar si porque de igual forma pues el ámbito laboral les obligaba a ir y eso generaba mucho trabajo ahora en el estar en la casa si poder trabajar en tu computador y tener ahí la clase escuchándola a través de o sea una locura si entonces eso generó como tal cambios y empezamos a descubrirnos como sociedad es decir ok funcionó mejor en la casa que en el trabajo ya no estoy tan estresado si ya no estoy tan mal y he logrado más metas en mi casa que yendo a trabajar a ese lugar entonces ¿qué debo hacer? vamos a tener otro duelo entonces ¿cómo vamos a cambiar? las personas que se quedaron a mitad ¿sí? a mitad de su posgrado es decir me queda muy pesado tengo que viajar me como una hora de ida una hora de vuelta claro entonces esa hora esas horas que antes yo podía leer es trabajar estudiar ya no las voy a tener entonces empieza otra vez a acomodarse y ¿qué es lo que empieza cuando uno sale de la zona confort? la ansiedad ¿listo? tenemos que empezar a manejar digamos que esa ansiedad y yo como te digo como psicólogo no pues tranquilízate no o sea como complicado ¿no? o sea normalmente nosotros que queremos soluciones y ya si no claro es como es como mira tómate leche chocolatada yo tomo leche chocolatada eh él dice que le gusta la leche chocolatada ustedes saben que hablemos siempre traen su bebida eh favorita del del invitado preferiblemente una que les llame la atención eh realmente me parece simpático mira es la primera chocoleche que me piden en el programa entonces creo que que es bien interesante ahorita que ahorita que yo llegué entonces dije voy a traer ya las las cosas para la historia antes de empezar a grabar y la mostré y el ahhh no yo hubiera pedido hubiera pedido un bucana hubiera pedido nada tampoco todavía no hay presupuesto todavía no hay presupuesto para yo creo que un punto importante de 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 esto hay dato curioso y es que a mí me gusta amo el chocolate ok me fascina pero es por su carga dopaminérgica para los que no saben la dopamina es un neurotransmisor que genera y estimula el placer si entonces digamos que pues obviamente en sus correspondientes cantidades ¿no? no es que uno lo tome como tal generalizado pero normalmente el chocolate siempre 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 es un 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 muy buen siempre por eso lo dan de regalito ¿sí? bueno pues ahí están yo yo haciendo la jugada sacando los pasos secretos justamente pues para poner más o menos esto mira yo el dulce por ejemplo justamente hablando de ansiedad yo tengo ansiedad y y de hecho en la pandemia eh hubo un periodo en el que yo no estaba haciendo ejercicio pero estaba comiendo demasiado dulce entonces ¿qué pasa? toda la energía que yo tenía estaba desbordada ¿sí? entonces me terminaba durmiendo como a las dos o tres de la mañana ¿sí? para despertarme a las siete o ocho ¿sí? para seguir el día otra vez dale 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 y obviamente toda la energía al tope y los ataques de ansiedad seguiditos o sea ahí yo sí dije uy hijo de pucha algo está pasando yo antes de la pandemia yo no yo no yo no tomaba terapia antes de la pandemia yo no tomaba bueno paréntesis ¿sí? paréntesis porque si había una terapia pero era una terapia por psicología deportiva que era cuando yo era selección y competía y todo esto ok paréntesis ¿sí? fuera de eso psicólogo pa' loco o sea si yo tenía ese pensamiento cuando llegó la pandemia obviamente se me empezaron a disparar los niveles de ansiedad al cielo eh yo vivía con mi pareja en esa época eh bueno cuando tenía pareja eh eh y pues nada eh fue como uff es demasiado demasiado ¿sí? es demasiado ya a tal punto en el que yo antes por ejemplo un ataque de ansiedad bien dado eh me daba una vez al mes ¿sí? una vez al mes de eso de que ya empecé a temblar de que empecé a su a a estar sudorosa las manos y que de verdad siento que las piernas se me mueven solas ¿sí? una vez al mes ya y eso ya eso era mucho de hecho pero en pandemia unas tres cuatro veces a la semana fácil facilito entonces claro eso se empieza a cambiar y fue como uy no espera un momento aquí aquí hay algo que hacer entonces ahí empecé a tomar terapia y eso pero lo eh fue por el por el por el dulce entonces ahorita de hecho cuando estuve en una una etapa de duelo también eh yo dije no puedo comer o sea yo me la pasaba tomando mira yo tomaba coca cola o sea yo soy adicto a la coca cola coca cola al desayuno al almuerzo a la cena entre comidas o sea para la que sea entonces sacaron la azúcar al tope entonces claro yo dije no va a quitar gaseosas nada de coca cola nada de dulces claro la energía ya se me empezó hasta a glisar y llegó un punto en el que ya estaba re down entonces fue como espera un momento no tengo energía bueno entonces necesito otra vez equilibrarlo pero gastarla porque tenía energía pero no la gastaba como como debería que era pues por el medio del ejercicio que era lo primero que yo hacía entonces eso todo fue un proceso no ahorita eso fue un caos digamos que bueno voy a tomar a decir fuerza tu caso ok y es justamente eso no o sea si te preocupa tu salud mental cuál es el mejor consejo que hay es ir al psicólogo pero ojo porque es que muchos me dicen pero es que a mí no me sirve no pero es que la gente quiere que le solucione la vida en una sesión en dos sesiones sí pero aún así pueden pasar seis, siete, ocho, nueve, diez sesiones y dicen pero es que yo no me siento bien o sea yo 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 la verdad no siento cambio yo la verdad no no yo siento que estoy perdiendo la plata sí entonces ojo que les voy a mandar un tip excelente que yo no sé por qué nosotros como psicólogos no lo decimos a ver y es que hay psicólogos para cada cual y uno diría bueno sí pero eso no me ha ayudado pero ponle cuidado a esto ok hay forma de hacer psicología de cinco maneras diferentes y lo cual se puede adaptar a tu a tu personalidad ok ok a ver entonces digamos que ese es un punto importante entonces qué es lo que primero tienes que hacer cuando quieres preocuparte por tu salud mental determinar cómo te gustaría ser tratado en tu sesión ok sí digamos no sé digamos tú trabajaste en un hospital yo cuando me dicen eso yo pienso de una vez en el sistema clínico uno es muy apegado digamos que al tema científico no si digamos en ese caso muy estructurado muy cuadrado exactamente digamos ese tome notas y chule de cuadritos exactamente digamos que ese ese tome notas y chule de cuadritos soy el tipo de psicólogo que soy yo ok yo soy muy a lo científico ya que en Colombia y voto también el dato ese tipo de psicología es el el más general sí que es el cognitivo conductual ok van tomando nota gente por favor entonces digamos que ese tipo de psicólogo va a tomar el DSM-5 va a tomar el diagnóstico y va a empezar a implementar estrategias ¿sí? obviamente no puedo decir pues qué estrategias porque depende de cada cuadro clínico imagínate y cuando se nos va a hacer muchas muchas cosas digamos si tú consideras digamos que el ámbito científico como punto de partida el cognitivo conductual te va a abrir ese ese campo digamos que existen personas ¿sí? que dicen pero es que yo no creo en eso ¿sí? o sea yo como Acuario no creo en eso yo como Pisces no creo en eso ¿sí? yo creo más en el DSM créeme que hay psicólogo también para eso claro sí seguramente hay una psicología ¿sí? que se llama la humanista ¿sí? psicología humanista ok no es encasillar tampoco a los psicólogos ¿no? porque pueden ir a cualquiera y cualquiera les puede colaborar con sus diagnósticos sí pero pues es mejor saber uno qué es lo que quiere también ¿no? como le gusta si a ti si si a mí digamos normalmente a mí me llegan con el tema del horóscopo yo no creo en el horóscopo sinceramente ¿sí? sí si a mí me hablan de Dios yo intento en mis sesiones no hablar de Dios porque pues es pierde objetividad claro total sí pero también existen psicólogos creyentes claro entonces obviamente te van a apoyar te van a hablar con un poco más de tranquilidad el momento de hablar de Dios la religión exactamente entonces como que claro ese general es ahí y hay muchas personas que me han dicho o sea me han dicho como bueno y Dios yo soy creyente ¿sí? pero intento no tocarlo en mis sesiones sí o sea yo no lo haría digamos que por ese aspecto ¿sí? porque pierde objetividad y es muy importante digamos que eso ¿sí? aunque pues yo la verdad no me dedico mucho a la clínica ¿sí? o sea yo no me dedico a la clínica lo hago bueno lo haría digamos que si es en ámbito más de neurociencias me gusta mucho la investigación neurocientífica pero no me centro mucho en la clínica si hay muchas formas de hacer clínica entonces continuando con el hilo entonces las personas humanistas ¿sí? respetan mucho el ser de la persona ¿sí? la parte interna ¿sí? todo lo que eres tú y desde ahí empiezan a trabajar ok los psicólogos humanistas son excelentes personas para trabajar la ansiedad vea pues porque tienen estrategias brutales 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 si tú vas a buscar un psicólogo generalista que tope todos los temas que estoy diciendo no lo vas a encontrar intentamos siempre irnos desde una línea ¿sí? y no tocar las demás porque pues se daña todo el proceso de psicológico en cada una de las personas entonces cada una tiene su forma de hacerse ¿listo? vamos a hablar de otra psicología sistémica o familiar ¿listo? también ok ¿y eso qué? la psicología sistémica tiene como premisa ¿sí? sí armar sobre tu vida como estructura ¿listo? y que cada peldaño de esa estructura es importante ok y ahí entonces ahí es donde entra lo que me mencionabas ahorita las esferas y todo ese asunto digamos que las esferas o áreas de ajuste de cada persona ¿sí? es un general ¿sí? si tú dañas tres áreas de ajuste pues empezamos a mirar el tema es que en la psicología sistémica sí esas áreas de ajuste son muy muy importantes en tu estructura empezamos a estudiar cada área ¿sí? normalmente se empieza a mirar ¿cuál es? ¿qué fue la razón? desde la estructura ¿listo? acá hablo como tal como una generalidad ¿sí? no me voy a poner a indagar porque de la psicología sistémica hay mucho que hablar hay muchas cosas digamos que eh hablo unas generalidades de desde desde donde no es tanto mi experiencia como les digo soy cognitivo conductual eh hablo muy poco relacionado con los demás ¿sí? por si hay algún otro psicólogo que diga pero pero habla más sobre psicología sistémica si ustedes miren si ustedes si de pronto acá nos está escuchando un psicólogo por ejemplo en este caso sistémico pues nada escríbame y acá lo traemos pues para que también nos hable de su experiencia exactamente y cómo podremos generar y construir como tal conocimiento claro digamos el más conocido y como nos llaman a todos los psicólogos ¿sí? y es solamente una forma de hacer psicología el psicoanálisis o los psicoanalistas o si ese casi no se ve en Colombia son muy pocos los psicoanalistas acá en Colombia ¿por qué crees que hay poquitos psicoanalistas? es por un tema es un tema complejo porque digamos que eso es más como también psicosocial es de a través de las regiones digamos que en Argentina, España es lo que más vas a encontrar ¿sí? pero es justamente porque nosotros nos regimos mucho del conocimiento estadounidense y casi todo el conocimiento científico viene de allá entonces el colombiano ¿sí? se establece mucho frente a esos paradigmas que genera Estados Unidos entonces digamos que es algo más por regiones ¿sí? también se ve digamos mucho la psicología el psicoanálisis acá en Colombia pero en las universidades digamos que le tienen como un pequeño recelo digamos a a esa rama que es tan amplia ¿no? ¿por qué? porque digamos que entre comillas para los psicoanálisis porque yo sé mucho que muchos de los psicoanalistas sí tienen sus argumentos desde su ámbito científico ¿sí? pero normalmente ese es como el argumento ¿no? que no se rige a los criterios científicos y más entonces hay un tema y eso sí lo digo acá yo ojo lo digo yo personalmente soy responsable de mis palabras que voy a decir a continuación he conocido gente que se cree psicoanalista y se cree en el ¿sí? o sea son dioses o sea esa gente no come cuento de nada que como ellos dicen que son las cosas son así y punto ya ¿sí? he conocido gente que se cree psicoanalista ¿por qué digo que se cree? porque son gente que estudiaron dos semestres de psicología porque en su carrera le metieron dos semestres de psicología entonces ya o un semestre de psicoanálisis entonces ya son dioses entonces o sea no ¿cierto? o sea no para ser psicoanalista ¿sí? acá en Colombia si se puede tú tienes que ser psicólogo profesional y obligatoriamente haber hecho una especialización y no la dan acá en Colombia de psicoanálisis o sea tienes que haber salido del país para poder ser psicoanalista tomarte tomarte tu tiempo porque si no estoy mal esa especialización o esa larguísima o sea yo no sé yo estuve por ahí leyendo y hay algunos que son de 3, 4 eso es básicamente una carrera o sea una carrera más sí para ser psicoanalista y es que es muy complejo porque es que digamos ellos que pueden hacer el tema de la hipnosis digamos que es un punto de los que ellos se regojan para poderlo hacer digamos que pueden hacer hipnosis ellos ellos pueden como que se jactan de eso sí pues sí le ibas a decir esa palabra todo bien yo la digo yo la digo se jactan todo bien sí porque pues nada tienen la posibilidad yo como psicólogo cognitivo pues de igual forma uno tiene como a uno le generan como sus estándares sí y pues yo digo de pronto no es que sea así sí entonces también el tema bueno ellos que es lo que lo que tienen digamos que si a ti te gusta todo el tema del subconsciente de lo reprimido de lo de lo de los sueños la interpretación toda esa parte oculta de la mente sí ahí es sí ahí es ese es ese es el pero prepárate para estudiar 10 años compa no pues digamos si quieres ser tratado por un psicoanalista lo que te tienes que preparar es del bolsillo porque uy no claro de ser imagínate así mismo si ellos se tuvieron una preparación muy grande pues así mismo tienes que mirar el tema pero si te gustaría ser tratado desde esa parte desde sentarte no todos los psicólogos utilizamos el silloncito lo que uno ve en películas el silloncito acuérdate y mira al cielo y sólo los psicoanalistas hacen eso sí solo los psicoanalistas hacen eso ningún otro ah mira eso o sea yo yo la verdad esa cosa o sea yo cuando empecé a hacerlo en la sesión dije bueno voy a ir a eso me dijo no yo voy a tu casa y tú se encuentro y yo ah bueno entonces yo alisté el silloncito y dije aquí me acuesto para cuando ella llegue y me haga la terapia sí y empezó a hablarme y yo en qué momento me pide será que me acuesto ya será que o sea si yo pues no sabía sí no es normal porque eso es lo que nos uno también uno dice uy y ese y ese bife sí claro pero pero no digamos que hay diferentes formas de hacer entrevista sí ok ellos utilizan sus métodos sí no me voy a centrar como tal en los métodos de de psicoanálisis ya si quieres digamos hablar ya respectivamente de cada uno ya podemos cuadrar y mirar eh alguien experto en el tema sí porque digamos que ahí sí me da como como pena no hablar de de pronto es del desconocimiento uno conoce ciertas cositas pero a cualquier pregunta uno queda como no te la sé sí yo no sé o sea yo antes de pues hay que terminar de ese ese asunto es yo no sé no sé si lo escuché o me lo imaginé o algo o me lo dijeron o sea la fuente de este pensamiento no es mía es externa pero no sé si la escuché o lo que sea bueno que era que los psicoanalistas en realidad o sea partían de la filosofía o sea que para ser psicoanalista necesitaba ser era ser eh filósofo no psicólogo o sea no sé ahí qué o sea no sé si lo escuché o lo que sea no sé o sea la verdad no tengo ni idea o sea solo ahí bueno ahí les botó un dato histórico no no está no sé la filosofía tiene que ser psicólogo sí incluso en Argentina sales como psicólogo psicoanalista ya sí pero pero ojo pensé que era como una especialidad o algo así o sea normalmente de la filosofía o alguna vaina normalmente el que el primer psicoanalista que hubo se llamaba se llamaba Sigmund Freud sí Freud y el que era ni ni filósofo ni psicólogo era médico ¿listo? el primer psicoanalista fue médico yo o sea no es por nada pero yo pensé que Freud era así algo así un tipo de filosofía y tal cuando en algún momento me lo imaginé como un filósofo no como no y el man rompió el man rompió sí total paradigmas completos pero hablando y creó otros además y pero hablando también desde desde la que era ciencia en ese momento si me hago entender entonces digamos que él habló de unos temas que para su tiempo eran impensables por ejemplo claro si creó un libro llamado Tottenita entonces así nomás entonces el hombre hablar de la sexualidad de los niños los niños piensan en sexo en ese tiempo aún ahorita uno queda como uy como así pues yo acabo de abrir los ojos también no sé cómo así que exactamente como voy a pecar con unos datos curiosos frente a lo que decía Simon Freud y es que los niños establecen etapas igual de lo que hablaba digamos que Piaget pero estas etapas las llamó etapas psicosexuales del niño ¿sí? ¿ok? estas etapas psicosexuales son relacionadas con el placer con buscar el placer ¿sí? ¿sí? y entonces uno empieza a determinar diferentes esferas no sé me quedé viendo la foto del de mi sobrino ¿sí? ¿dónde tiene las manos? en la boca en la boca listo primera etapa psicosexual aparece en esa edad cuando son bebés y es la etapa oral what the fuck si quieren investigar sobre las etapas psicosexuales están bien de declaraditas si quieren leerlo digamos que no peco por por decirlas y establecer cada una pero sí entonces Freud empezó a hablar sobre sobre las etapas psicosexuales y empezar a determinar que cada una empezaba a determinar parte del temperamento del niño ¿no? de la personalidad ahí tenemos ahí cambio también un poquito el paradigma la personalidad se establece cuando eres mayor de edad cuando ya eres adulto uy yo tengo un tema o sea aquí o sea yo tengo un tema preparadísimo o bueno no preparadísimo sino que si quiero o sea lo lo hablé por encima con el con el médico de salud mental que es un médico que está en esa zona no es que sea un psiquiatra ¿no? sino que es un médico que vayan y echen una una ojeada está como está en en que en en todas las plataformas youtube spotify bueno si que está con el nombre de nicolas parra y ahorita quiero tocar un tema de esto de las personalidades uy excelente tema ese tema o sea de verdad lo tengo aquí muy 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 pendiente de justamente tratarlo con una persona profesional en esto porque me parece muy importante hay unos casos particulares no voy a dar nombres pero yo creo que incluso gente que consume mucho youtube los tiene en el radar pero ahorita te hablo de eso listo perfecto es un tema buenísimo pero entonces bueno para establecer digamos antes de entrar como hablar de eso hay que establecer como les digo o sea la personalidad se genera cuando ya eres adulto no podemos hablar de personalidad antes cuando dices adulto no sé yo trato ahorita de ser un poco más escéptico más bien como preguntón si si pregúntame la adultez es relativa o sea porque por ejemplo aquí en en colombia ser adulto es 18 años en estados unidos es 21 Japón feudal 14 excelente entonces o sea hay uno claro que tiene su ámbito cultural si pero vamos a establecer un general que es 25 años ah ok hay una edad científicamente establecida para si porque hablamos sobre una persona como adulta el desarrollo neuronal ok ya tenemos desarrollo neuronal cuando somos digamos que no conscientes pero si ya está completamente desarrollado tu cerebro y que desde ese punto ya no empieza a generar nuevas neuronas así a flor de tope sino ya empieza uy vamos aquí aquí como que me va cuadrando algunos enganajes o sea que o sea que si o sea las personas 23 24 todavía no son adultas en la cabeza todavía está formando su personalidad digamos que pueden ser adultos si pueden ser adultos digamos que pues no hablamos legalmente si no no hablamos de de su madurez como como persona y todo depende de su filogenética ok entonces que que es filogenética pues su desarrollo personal como individuo listo entonces depende mucho de eso ok ok porque si puede haber gente muy madura a los 21 años si que uno puede decir este chino es ya es un adulto si o sea que ya tiene muy digamos que centrado lo que quiere hacer no lo que tenga porque no nos podemos medir por materiales si sino por lo que esté declarado de hacer si pero igual su personalidad todavía no está formada al 100% digamos que sea su personalidad porque tú ya estás declarado que vas a hacer ok listo ok que hablamos antes de ser adulto temperamento listo de ahí para es temperamento ya no hablamos de personalidad listo entonces partiendo incluso a los 18 años si legalmente puede haber gente muy madura ok listo pues casi no sé todo tiene sentido ahora amiguitos ya no me siento tan mal si no 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 entonces bueno ese es el punto ahora si digamos que nos quedamos sistémica psicoanalítica cognitiva conductual y humanista y humanista listo perfecto también hay que determinar que estos estos agentes estos psicólogos este tipo de forma de hacer psicología hay muchas más que van haciendo pero pues esas son como las principales también se se van alrededor de diferentes esferas de la vida no yo soy más un psicólogo organizacional si entonces a mi me gusta la psicología empresarial si entonces por eso no hablo tanto de clínica y me perdonarán si algún error los psicólogos especializados en clínica si ya que pues digamos ellos tienen más bagaje en esto si claro entonces digamos que lo mío y mal es la psicometría medir medir a través de pruebas psicotécnicas por cierto las pruebas psicométricas si miden si miden si funcionan y tienen una razón de ser ahí mando como el TIF entonces sean sinceros nosotros sabemos cuando mienten nosotros sabemos cuando mienten que chévere eso entonces hay hay un tema que ya bueno pasando ya justamente a el entrando tocando el tema ya de la de la psicología ahorita justamente pues por pandemia y bueno obviando de pronto también este tema justamente del encierro y demás hubo un digámosle un auge juvenil si llamémosle este despertar por parte de los jóvenes de bueno esta amplitud para expresar sus sentimientos expresar lo que sienten lo que piensan de forma abierta ser un poquitico más conscientes que el el sentimiento también es parte de la vida y que también se tiene que tener un poquito más de cuidado como que se volvieron un poco más sensibles si o sea si hay como ese esa mayor sensibilidad en 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 los jóvenes hoy en día a la que nosotros teníamos antes si o sea uno llorar porque estuviera triste ni por el putas no se puede hoy en día llorar porque estás llorando no estoy triste porque no sé bueno no importa llora bro ven yo te abrazo si es muy diferente a esa porque porque está llorando porque no sé ah no sé apuntarme o llore por algo si entonces digamos que en ese sentido hoy en día digamos la sociedad joven es un poquitico más abierta a expresar eso pero con eso también llevaron a estos despertares un poco más de moda si ya entrando en los temas de moda que no que yo soy ansioso porque es que ansioso está cool si ser ansioso está cool yo tengo depresión porque 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 si porque yo me deprimo y no me puede decir nada y estoy triste es que yo tengo un trastorno de bipolaridad porque ahorita estoy feliz y ya estoy triste y estoy bravo ahora si todo ese tipo de cosas fueron trastornos que se fueron dando por aujes que yo yo los veo como algo de moda también sin embargo también hay otro tema que quiero tocar justamente con estos trastornos y es los trastornos eso tiene un nombre me perdonarán los que saben del tema yo estuve aprendiendo un poquito justamente por una persona pero para mí eso era puro medio o sea eso era mediático o sea era de de números de show y ya y si es verdad lo siento mucho pero si no es verdad tengo la razón y punto pero y es esto es el trastorno disociativo de la personalidad ese es el 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 se vino rápido el sí trastorno disociativo de la personalidad y tiene una sigla en inglés que bueno ustedes la buscarán pero búsquense me parece que es un tema muy interesante y justamente se dio debido a las películas esas que salieron de y todo esto a mí en lo personal me encantaron esas películas todavía me parecen unas buenas películas desde el principio es una trilogía larguísima me refiero a que es de hace viejos tiempos o sea es una película primero que fue inquebrantable que es de Bruce Willis después fue otra y ahorita es la última eso fue una trilogía bastante interesante Glass Glass y la última que fue Split pero bueno el asunto es que hay unos youtubers en particular que suben este tipo de contenido que dicen tener este trastorno disociativo de la personalidad entonces se graban y de repente hay un cambio un switch que llaman no sé si se dice así pero recuerdo que era algo así entonces el host es el que está la mayoría del tiempo es como el anfitrión es como el que siempre está presente en como en el cuerpo y a veces hacen cambios que no que es la personalidad de cuando era chiquito esta es la personalidad mujer esta es la personalidad más no sé más agresiva este es el que bueno o sea tienen personalidades bastante particulares y yo veía eso y yo o sea no puedo decir que no pero tampoco puedo decir que sí para mí cuando o sea uno no va por la vida diciendo hey amigo de sola estoy orgulloso de tener sida cierto pues digamos o sea uno no estaba o sea eso como una enfermedad es una enfermedad ¿sí? y tú no vas por la vida estando orgulloso de estar enfermo ¿sí? yo por ejemplo a mí me costó mucho decir sí tengo ansiedad abiertamente porque o sea yo no estoy orgulloso de tener ansiedad yo no estoy orgulloso y lo digo es porque simplemente es un ejemplo ¿sí? no estoy orgulloso de eso entonces eso ya después la gente empezó como ay no yo también ahora tengo este este trastorno disociativo de la personalidad entonces yo también voy a hacer videos en YouTube hay una tal Trisha que también salió con ese cuento entonces la gente que supuestamente tenía la enfermedad salieron a pelear porque dijeron no es que tú ¿cómo vas a decir eso? nosotros sí tenemos esa enfermedad tú no se sabe si la tienes de quién te hizo el diagnóstico bla 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 ¿sí? para mí eso es show es una plataforma y esa plataforma es show y todo bien pero siento que ese tipo de cosas podrían estar haciendo un arma de doble filo ¿sí? porque si la intención de estas personas es enseñar a que este tipo de cosas existen y son reales lo hacen porque tratando como de explicar las cosas cuando pasan porque pasan bla 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 llevan incluso a veces psiquiatras o psicólogos pues a que les hablen de eso a sus espectadores y todo eso y me parece chévere me parece chévere que estén tratando de enseñar eso pero pues también está el asunto de que eso se puede convertir justamente en eso en una moda de que se puede convertir en que no lo tomen en serio ¿sí? porque nosotros o sea veámoslo desde los puntos de vista de una persona muy escética o sea tú ves eso y es como le pasaste loco ¿ves? entonces siento que es como un tema ahí bien importante y como de conciencia también como ser conscientes de eso sí perfecto bueno mira yo digamos que es un tema chévere porque en la psicología estamos así como conflictuado sí o sea como complicado ¿no? vamos a buscar el primer psicólogo que tenga tengo trastorno de identidad disociativa entonces digamos que sería interesante porque ver el punto de vista de eso es complejo pero bueno o sea por ejemplo empecemos por ahí la tasa de de personas que puedan llegar a tener ese trastorno es muy bajo o sea sí o sea por ahí mencionado creo que una de ellas decía que era el 0.000000000 no sé cuánto de la población entre mil o sea era una vaina así exactamente entre millones entonces o sea ¿cómo? digamos que ese es un punto importante bueno digamos que para ese tema el mejor psicólogo que existe es el psicoanalista ok o sea ahí toca sí o sea si tú tienes eso sería genial un psicoanalista porque estamos hablando de la parte interna de del oculto justamente del oculto pero ahí bota un dato interesante en el DCM4 se llamaba trastorno de múltiple personalidad sí listo entonces hablamos de muchas personalidades dentro de un cuerpo pero no pudimos demostrarlo no hemos podido mostrar que eso exista realmente desde el ámbito científico entonces ¿qué fue lo que pasó? sí bueno si hay investigación y todo el tema porque es un tema bastante interesante de que hay papers deben haber sí o sea papers sí hay yo leí uno muy bacano muy bacano que el chico se dormía y despertaba con los dibujos dibujos hechos sí por él pero él no sabía dibujar ok y que era su personalidad eso por ejemplo es uno de estos de estos asuntos y es como no yo no sé yo no sé dibujar yo no sé bailar y resulta que una de mis personalidades lo sé perfecto ajá y es como pero ¿cómo? o sea muy loco sí muy loco pero ojo porque es que esta este trastorno aparece son por razones específicas ¿listo? normalmente ¿qué pasa cuando las personas suelen digamos que ser no quiero decir como hipocondriacas pero sí intentar copiar la personalidad escuchan esto y y escuchan las razones los argumentos ¿sí? y empiezan a decir no es que a mi medio fue por esto por esto por esto por esto no digo como tal esa información de por qué pasan las los trastornos de identidad y sociativo ¿sí? pues por justamente eso porque es que cuando hablamos sobre estos temas tan 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 de tacto lo que le estamos dando es herramientas para confundir al psicólogo claro sí entonces digamos que yo sí prefiero callar eso porque sí o sea llega diciendo no es que me pasó esto esto eso y desde ese momento y él dice puede pasar sí claro puede pasar entonces digamos que no lo toco tan desde ese punto sí por ejemplo por ejemplo en mi caso también o sea yo lo veo así yo lo veo así o sea todos estos recursos que están hoy en día a la mano de todo el mundo son justamente eso son incluso tú mismo te puedes estar dañando tu propio diagnóstico por hacer test de personalidad en facebook exactamente sí o sea es como ah pero yo sé que yo hago esto entonces empiezas a alimentarte de todo esto sí alimentas de digamos tu conocimiento que pueda que sea de una fuente buena puede que sea una fuente basura eso bueno pero empiezas a consumir todo este contenido todo este conocimiento y cuando llegas a un psicólogo tú dices no pues yo tengo esto esto y esto y esto y el psicólogo va como bueno listo perfecto listo entonces trabajamos sobre eso sobre qué o sea sobre cómo llegaste a la conclusión de que tienes todos esos patrones de conducta que pues a la larga no se sabe si son tuyos exactamente sino que de pronto sean de una persona con la que de pronto tal vez te sientes identificada y si te sientes identificada con esa persona no es que tú lo hagas sino que tú quisieras hacerlo y no lo puedes hacer por X o Y razón entonces ahí otra vez entramos a que eso debería ser tratado por un psicoanalista porque estás pensándolo desde tal vez un super yo o alguna vaina así o sea no lo sé bien muy bien el psicoanalista es justamente ese tema super yo yo y el ello si toda esa parte interna todo lo que no vemos pero bueno de tomándolo digamos que en cuenta igual forma el psicólogo un buen psicólogo va a descubrir a la larga pues el diagnóstico correcto si de pronto el diferencial haciendo el diferencial le pegue mal pero pues a la larga va a ser esto pero va a ser pérdida de tiempo ¿sí? para no para el psicólogo pero sí para ti para ti claro si tú haces mal tu proceso de psicología de cambiar en serio qué es lo que tienes y qué es lo que sientes y tú puedes sentir no sé ansiedad ¿sí? y al ver toda esta cosa te genera ansiedad y pum no que tengo personalidad disociativa y que cuando me siento ansiosa siento que soy otra ¿sí? entonces entonces dañamos el diagnóstico claro total entonces digamos que es un punto importante ahora continuando con el tema de trastorno disociativo es D normalmente ¿qué es lo que se ha establecido? que se pueden tener dos personalidades ¿listo? dos personalidades esa persona que te digo tiene como como siete es o sea tiene muchas sí no eso no se ha establecido porque pues sale por ciertas situaciones sí específicas pues yo yo tuve un ejemplo cercano ¿sí? con una persona con trastorno de identidad disociativo con varias personalidades cinco personalidades que fueron resultantes de ciertas cosas dicen que son mayormente por traumas antes de X o Y edad digamos que cuando hablamos como te digo cuando hablamos de trauma justamente eso ¿no? o sea miramos desde el psicoanálisis hacemos una introspección y determinamos cuál fue el trauma empezando si es trauma porque te acuerdas si es trauma no te deberías acordar si me hago entender todo ese tipo de cosas y cuando ya se descubre el trauma pues entonces se sana por ejemplo yo cuando yo estuve aprendiendo sobre esto fue hace un tiempito es justamente eso como que el trauma lo almacena otra persona o sea otra personalidad entonces digamos no sé yo en este momento estoy empezando a pasar por una situación estresante que me haga recordar ese trauma yo no sé por qué la estoy pasando pero la situación está haciendo que adentro alguien está diciendo uy esto hace correlación al trauma entonces espérame quédate tú atrás yo voy al frente y yo me encargo ajá digamos que es algo así eso es lo que es algo así digamos que sí entonces digamos que por eso digamos sería el mejor tratamiento con un psicoanalista ya que digamos que él entraría a mirar como esa parte sí de también cualquier psicólogo te va a ayudar sí sí pero digamos como les digo lo mejor es como buscar al especialista sí claro porque cada diagnóstico digamos un tema de ansiedad un psicólogo un psicólogo cognitivo-conductual te ayuda bastante el tema de la de los miedos las fobias el psicólogo cognitivo-conductual excelente excelente para ese tipo de cosas entonces todo el problemita que tú tengas tú lo vas clasificando y tú vas con tu psicólogo de confianza cualquiera y le preguntas ¿con qué psicólogo podría ver esto? porque todos conocemos sobre el trabajo de las demás personas como una red de trabajo entonces este sabe no sé voy a ponerlo en artes marciales es como no yo quiero aprender a hacer esto y tal cosa o sea por ejemplo en mi caso no es que yo quiero hacer patados volador así y giro así yo no es conmigo puedes irte a otro lado pero conmigo no es porque yo no soy de esas técnicas yo soy más de así 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 yo creo que pues es más es exactamente eso sí y es eso porque normalmente todos piensan que el psicólogo el general es el que se apuesta en el diván te apuesta en el diván y te dice cuéntame cómo se siente ¿sí? o sea todos piensan digamos que como esa generalidad entonces no es tan así podemos evidenciar que hay muchas formas de hacer psicología y como a ti te parezca entonces como continuando con el trastorno de identidad disociativo ¿sí? está establecido que solamente llevan dos he tenido como tal como te dije una experiencia con una persona ¿sí? pues no digo nombres pero fue una una persona que me marcó desde el ámbito de la carrera de psicología que indicaba decir que tenía su trastorno y toda la cosa y además tenía depresión o sea era como órbito ¿sí? el hombre en esas se suicidó hay una pregunta cuando tú te dices hay dos casos cuando te refieres a esos dos casos son solo dos casos comprobados no exactamente digamos que los científicos hasta ahora los papers que digamos que para establecer lo mismo que hablamos ahorita de la MMS o sea dos dos personalidades o sea ah ok para verificar digámoslo así o sea suena terrible pero los ensayos que se hicieron sobre este tipo de trastorno fue con personas con dos personalidades digamos que en ese tiempo pues lo que se podía estudiar o sea ya llevamos mucho tiempo esperando un DCM6 un DCM5 revisado ¿sí? estamos esperando hace mucho tiempo el cambio ¿sí? pero hasta ese momento ¿sí? que ya lleva su tiempito el trastorno quedó como disociativo o sea solamente tocamos dos 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 personalidades de diagnóstico ¿sí? si aparecen más igual forma se trata como disociativo pero pensando en el primero y en el primero que salió ¿sí? porque pues normalmente nosotros son como variantes de no pues digamos que cada uno tiene yo casi no yo nunca 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 me he puesto a ser un un este y pues con los psicólogos que he estado es muy raro que uno diga he tenido un caso de trastorno disociativo entonces digamos que decirte una experiencia frente al mismo no te lo podría decir pero digamos que desde desde lo lo académico lo que aprendí fue eso o sea como están estas dos personalidades por eso se llama trastorno de identidad disociativo ah bueno ojo porque también tenemos un pequeño problema ahí con las personalidades y las identidades ¿sí? ah ojito sí 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 porque porque también cambió eso ¿no? que es una identidad y que es la personalidad ¿sí? porque porque igual forma la personalidad tuya es tu personalidad ¿sí? tú eres esa persona esa es tu personalidad ahora la identidad es como te determinan las demás personas ¿sí? si tú cambias de identidad pues a ti te empiezan a determinar de forma diferente ok sí entonces tienes identidad y personalidad hostia entonces identidad y sociativo por eso es que ese es el tema o sea tú no vas a generar otra personalidad generas una identidad diferente ok ok esto se puso más sí no es una locura es muy muy bacán es complicado pero bueno aquí haciendo una intervención si ustedes conocen un psicoanalista que no creo sí díganle díganle que quiero hablar con con un psicoanalista o alguien que esté estudiando psicoanálisis aquí en Bogotá o de pronto hacer un podcast internacional de alguna forma entonces pues para que lo vayan pensando bueno pasando ya y dejando justamente este tema de lado hay un tema muy particular que sí me han pedido que hablara y es la bipolaridad ok que se entiende como bipolaridad y porque pues sí mucha gente empezó con lo mismo la moda debe ser bipolar y todo el asunto no que es que sí y hoy en día pues tener una una persona bipolar está cool como ay que chévere ¿eres bipolar? ay sí ay no yo también bueno el tema de la bipolaridad ya lleva años ¿no? o sea ya lleva años con el tema me pasa aún incluso con familiares que yo le digo hablamos sobre bipolaridad y dice ay yo yo no no el tema de la bipolaridad son fases ¿sí? de las emociones ¿sí? entonces es un problema es una enfermedad ahí repito otra vez enfermedad espérame espérame enfermedad sí o sea están enfermos gracias sí 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 es un tema no 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 o sea delicado delicado o sea yo lo digo es por esto mismo o sea uno no se siente orgulloso de estar enfermo hay que manejar por respeto a las personas claro porque el decir ay yo tengo bipolaridad igual que tú y en serio le dices eso es una persona bipolar yo creo que te abraza y te dice lo podemos superar o sea lo podemos superar tú vas a quedar como uy ok es es exacto o sea imagínate uno llegar y decirle a alguien ay no bro es que voy a poner un caso pesadísimo toco modera por si el caso soy supersticioso por eso lo hago vas a un a un no sé a un hospital y de pronto te encuentras a alguien y dicen no es que no imagínese yo seguro por ahí tengo cáncer no sé yo sé que tengo cáncer y que estás hablando con una persona con un CEA diagnosticado con ya un diagnóstico que te dice ya no hay nada que hacer te queda un añito imagínate eso o sea cómo se va a sentir la otra persona o sea no o sea pilas con eso gente de verdad o sea las enfermedades mentales todos los trastornos todos estos diagnósticos no son no son cool o sea yo yo cuando alguien me dice marica tengo ansiedad o sea lo siento bro o sea de verdad lo siento si es verdad yo sé que es eso sí pero de verdad tengan un poco de empatía con la gente tengan eso o sea es delicado o sea a mí me parece muy delicado eso digamos que si ustedes se quieren referir al tema de que estoy así contento y me dice cualquier si me pongo bravo y toda la cosa esos son cambios de emociones o sea yo cambio muy rápido emocionalmente estoy cantente y de un momento a otro me pongo furioso sí qué diferencia hay con el trastorno de la bipolaridad que hay de pronto un detonante hay de pronto algo tenemos dos fases sí ok depresivo y maníaco ¿listo? así tal cual o sea literal ese es el término para usar sí el término es así oh por Dios sí depresivo y maníaco ¿listo? hay tres formas que puede dar la bipolaridad y eso según los tiempos de las fases de depresión maníaco maníaco depresivo maníaco ¿sí? o sea es como si tuvieras una moneda exactamente la vas cambiando de lado o sea ahora hice yo el tema de la bipolaridad es que tras de que hay bipolaridad hay tres tipos de bipolaridad ¿listo? sí sí digamos sí lo estoy tocando bien porque es lo que me dio me acuerdo de lo que estudié el DCM5 es lo que está establecido si no pues me corrigen de igual forma estoy completamente seguro que es el depresivo y el maníaco y estas estas fases son bastante complicadas porque estamos hablando en serio de una depresión y un momento extremo ajá y un momento maníaco es no es que se vuelva como el Joker tampoco no eso también es otro Dios mío ¿por qué? así los recuerdos de Vietnam gente o sea toda la gente creyéndose el Joker y creyéndose Harley Quinn o sea creyéndose dos cagadas de la vida y sentiéndose orgullosas de ese tipo de conductas o sea no sé qué les pasa en la cabeza a esta gente pero o sea no se puede sentir orgulloso de decir alguno de estos dos personajes o sea no bueno dale continuo digamos que a mi Harley Quinn me caía bien hasta que se volvió loca yo creo que a todo el mundo le caía bien a alguien hasta que se vuelve loco o sea sí el tema es que el tema de 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 etapa maníaca es ese punto donde tú crees que puedes con todo es esa persona que digamos no sé eh saca mucha plata de préstamo ¿listo? ok y vamos a hacer un algo así bien compulsivo sí vamos a hacer un un trabajo esto nos va a llenar de plata y toda la vaina y y lo vamos a lograr y y voy a trabajar duro entonces la persona sacó un negocito sacó 20 millones de pesos sacó su negocito y empezó a trabajar y empezó a trabajar desde 6 de la mañana hasta 12 de la noche después 6 de la mañana hasta 3 de la mañana 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana y dele y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y dele y no pare 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 ese punto de la etapa maníaca es tan fuerte ¿sí? de hacer de hacer de hacer de hacer que cuando no logra los objetivos que se hizo ¿sí? para la etapa empieza la edición y en oh por Dios y y y ahí o sea y el cuerpo te da para todo eso o sea el estado voy a hacer voy a voy a hablar o sea mal sí el estado eufórico en el que se encuentra el cuerpo te va a dar toda la energía para obviamente hasta llegar a terminar esa etapa de estado mañana o sea cuando empiezas depresión es porque ya estallaste ya ya estallaste o sea ya estallaste y llega al punto en que empieza la depresión por eso es una enfermedad ¿sí? porque no te controlas le das le das le das y cuando no logras o cuando ya te destruyes ¿sí? porque de pronto llegaste un momento en que a una semana en que te ibas a pagar toda la plata ¿sí? lograste todo prácticamente y quedaste con un negocito te estallaste tanto que depresivo y empieza a descargar ok es es un tema complejo es un tema durísimo ¿sí? y el tema de la depresiva la etapa depresiva es la más larga ¿sí? puede durar años ¿sí? entonces es un tema complejo normalmente ese es el que más se confunde con depresión ok o sea no tienen un trastorno depresivo sino es un una bipolaridad llegan tengo depresión no quiero comer me siento mal siento que me voy a morir quiero matarme ¿sí? ojo con la ideación suicida apenas eso sí es un general para todos apenas tú escuches esa palabra en alguien quiero matarme y eso eso también me da rabia pero porque hoy en día todo el mundo lo está haciendo sí uno ya lo sabe en verdad si es verdad o no pero no o sea en ese caso en ese caso sí o sí te toca ayudar sí o sí por lo mismo que tú dices tú no sabes si sí o si no ¿sí? es una bolita de este pero ¿qué pasa si sí? ¿tú cómo quedas? yo pude hacer algo sí, claro entonces si sí o si no si tú dices este siempre dice lo mismo debe ser por algo o sea exactamente pero un dice este siempre dice lo mismo y eso es para llamar la atención ojito ojito porque pueden tomar el valor entonces siempre que escuchen esa palabra de la persona me quiero matar esa ideación suicida y nada ¿cuál es la mejor manera de de ayudar a este tipo de casos? porque uno dice bueno y yo como actúo ahí o sea yo le puedo decir no estás conmigo y él me va a decir pero no no me sirve ¿sí? esos círculos de ayuda círculos de ayuda que es un círculo de ayuda las personas con que él se habla la familia los amigos ¿sí? si te hablas más con los amigos vamos a hacer una salida con el muchacho que se olvide que no sé qué vamos a hacerlo aparte porque pues es importante ¿listo? siempre buscar la compañía para que esa persona no se sienta solo y normalmente como uno puede llamar a una persona que tiene depresión y siente ideación suicida nada lo atrae lo tranquiliza lo hace sentir cómodo y después empieza a generar planes genera planes con esa persona algo que lo amarre a la vida ¿listo? amarrar a la vida es muy importante porque a veces nosotros sí podemos estar llamando la atención y decir me quiero matar llamando la atención pero eso también te amarra aparte pues vamos a salir sí, veámonos chévere ¿sí? ok baja esa parte estoy solo nadie me va a querer cuando me vaya sí nada va a pasar ¿listo? entonces digamos que sí o sí toca atender ¿sí? es muy importante porque a la larga uno pasa a desapercibir eso y termina como termina haciéndolo y imagínate claro no queda como hubiera podido hacer algo por esa persona sí entonces sí muy importante con el tema de la depresión continuando con la bipolaridad sí nada como les digo es una enfermedad desde mucho cuidado que sea bien o mal diagnosticado depende de lo que digan últimamente me he estado viendo una serie que me encanta me fascina se llama House ¿sí? ok y el hombre decía pues todas las personas mienten ¿sí? como psicólogo yo no puedo llegar con esa premisa yo creo en todo lo que digan las personas ¿sí? porque pues esa es nuestra premisa ¿sí? por eso sean lo más sinceros posibles con el psicólogo ¿sí? entre más sinceros y digan porque yo llevo un año en depresión el psicólogo hace su diagnóstico y determina que sí porque estás en una etapa depresiva pero si tú no le dijiste que ahorraste que gastaste todos tus ahorros de tu vida comprándote una moto para viajar por todo el mundo ¿sí? sin pensar en nada más y con hijos pues él no va a determinar ¿por qué es su depresión? exactamente claro entonces digamos que el tema de invitación es también ser sinceros ser sincero con el psicólogo buscar qué es lo que más les llama la atención para mejorar su salud mental ¿sí? digamos que en estos cambios ¿qué hay? cómo buscar esa ayuda es muy importante recurrir a un psicólogo y decir mira yo siento que a mí me serviría que me traten bonito ¿sí? me dice ah ok listo pues mira está bien yo conozco un psicólogo que hace este tipo de cosas y si quieres pues te contacto con él ¿listo? así hacemos una red así empezamos a conocer bien qué hace el psicólogo cómo te puedo ayudar y cómo podemos empezar a cambiar esa salud mental vea pues chévere chévere eso o sea hay unos aspectos bien interesantes que yo creo que todos ustedes deberían estar pendientes de sus amigos de sus familiares de ustedes mismos por supuesto porque no podemos tomar cosas a la ligera y tampoco podemos decir cosas a la ligera o sea aquí eso es un mensaje para ustedes los que están escuchando esto empecemos por nosotros ¿sí? si nos sentimos tristes si nos sentimos apagados si nos sentimos down como dicen pilas con lo que dicen o sea no podemos estar en redes sociales diciendo me va a matar quiero morirme todo eso porque eso también hace que le pase a uno lo del pastorcito mentiroso ¿sí? tengo un caso particular que siempre es lo mismo siempre es lo mismo y es mediático ese sí es confirmado que es mediático ¿sí? porque lo lleva haciendo cinco años y siempre es el mismo patrón ¿sí? ok tal vez alguna persona que esté por ahí del medio me dará la razón no voy a decir nombre sinceramente pero es estado depresivo o sea estado me refiero a estado de escribir en facebook estado depresivo eh perdón al revés primero es estado de toxicidad entonces todo vale entonces el mundo es una mierda esta gente es una mierda siguiente depresivo siguiente estado va a ser el de el power up ¿sí? como decir no ya yo puedo el mundo es mío bla 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 para generar esa atracción con su gente porque además tiene una figura pública entonces como ven me siento mal necesito que me llenes este no sé ego tal vez lo que sea necesito atención ok entonces toda la gente empieza ay no tú puedes bla 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 que sí vamos tú puedes adelante sigue sí claro la vida es una mierda pero tú eres mucho más fuerte bla 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 siempre es el mismo patrón mira seguidito o sea yo lo hacía o sea miraba por ese experimento que estaba haciendo decir si era verdad si no no se era verdad mira vamos a ver qué pasa lo mismo así era o sea es que era básicamente de matemático ok un dos tres un dos tres un dos tres entonces seamos un poquito más conscientes de eso porque si esta chica o este chico ya la embarre bueno si esta persona llega a decir en algún momento y de pronto si la BDA está que lo voy a hacer de verdad toda la gente bueno ya sabemos qué es lo que va a pasar vamos a escribirle animándola y ya porque pues no lo va a hacer y resulta que sí que sí de pronto sí se sentía de verdad tan mal para tomar esa decisión claro entonces qué le pasó pues la del pastorcito mentiroso entonces yo creo que el primer llamado atención acá para los que estamos para los que están escuchando esto es eso tengan cuidado con lo que dicen en redes tengan cuidado también con lo que digamos la información que ustedes manejan con sus amigos si ustedes tienen un amigo cercano pues seanle sinceros si de verdad están siendo sinceros pues háblenle así como dicen el calzón quitado cosa de que si de pronto en algún día ustedes sí se sienten tan mal esta persona diga uy hay que prender una alarma sí y si no y bueno pues si no lo tienen pues creo que tal menos pues uno tiene su familia no entonces yo creo que por ahí algo debe haber sí algo debe haber como para o al menos en su parte pública pues lo mismo sean sean muy sinceros con lo que dicen cuidad con lo que desean o sea yo sí soy un poco creyente con el asunto de las palabras son fuertes las palabras son poderosas y la vida da vueltas y uno no sabe qué pasa ahorita si usted está vivo ahorita y ahorita más tarde no se sabe usted no puede decir ni siquiera que mañana sí porque uno saliendo se puede caer por las escaleras y cae mal y se murió y eso fue 15 minutos después de esto o sea de verdad eso no se sabe entonces tengan mucho cuidado con eso y de verdad muchachos si ustedes creen si ustedes creen que de pronto tienen algún problema psicológico psiquiátrico alguna enfermedad trastorno lo que sea busquen ayuda profesional no vayan con sus amigos que estudiaron dos semestres en la universidad y le pidan su opinión sí o sea dos semestres de psicología y uno de psicoanálisis porque bueno sí o sea lo que quieran no busquen un profesional de verdad hay personas con experiencia sí personas con experiencia en el campo que sea llegan los consejos acá de de Fernando que está diciéndoles o sea bien hay psicólogos para todo el mundo sí entonces busquen esa o sea busquen de verdad ayuda muchachos o sea no se autodiagnostiquen es como usted quiere o sea usted vaya y se autodiagnostica es que yo hice un test central entonces tengo me autodiagnostiqué cáncer de próstata me autodiagnostiqué o sea autodiagnostiqué es una veneria sí es un tema chistoso pero sí cuando uno empieza a estudiar psicología empieza a ver clínica uno empieza con eso uno empieza con el tema de pero eso es pero eso a mí me parece muy normal porque está con uno la fiebre de aprender exactamente o sea a mí me pasa con la enfermería también entonces uno está aprendiendo tal cosa y uno esto puede tener tal persona pero no uno tiene que ser objetivo y decir no pues uno cree uno tiene una sospecha pues vaya a ser profesional y mírenle a ver qué pasa exactamente en ámbitos profesionales digamos que como les indico acá hablando acá se han quitado los psicólogos de las organizaciones si ustedes necesitan cualquier cosa frente al tema de entrevistas sí como organizar su hoja de vida o cosas así que ustedes digan todo el tema de psicología organizacional digamos que si ustedes quieren hablar de ese tema en ese aspecto es muy yo puedo hablar bien sobre ese tema si ahí sí digamos que concretamente hay por ejemplo me parece que hay un tema o sea como ya para ir cerrando y es y me lo dijeron hace poco que entregué una baja de vida y yo estoy estudiando ahorita voy en segundo semestre en el bosque de enfermería profesional porque yo soy auxiliar desde el 2011 pero hasta ahorita pues pues no tuve la oportunidad me dieron la oportunidad de estudiar la profesional y yo dije pues yo no he terminado la profesional pues yo no la pongo en la hoja de vida entonces la entregué y mi hijo el hermano me dijo bueno me preguntó cosas y yo le dije pues no ahorita estoy estudiando y por qué no lo pusiste y yo pues pues por qué no lo he terminado o sea dijo no ponlo porque eso significa que tú estás haciendo una carrera que tienes como esta idea de progreso eso dice muchas cosas de ti entonces uno dice ay y mira que muchos o sea yo creo que muchas personas dicen ay pero es que no me contratan por algo desde la hoja de vida si no inicialmente acaban continuando establezcamos que la hoja de vida es una hoja legal listo entonces que es lo que principalmente que es lo importante que todo lo que diga la hoja de vida es verdad ya con que ustedes envíen un certificado laboral y que no nos contesten ya es mala señal listo entonces digamos que eso ya empezando ahí por ahí uno queda como bueno pero si me contestan de la otra podemos continuar el proceso ahora si hay aspectos importantes si tú estás estudiando una carrera de enfermería eso que significa que tienes y puedes tener la posibilidad de continuar en donde te vayas a presentar en un cargo mayor como jefe claro si me hago entender entonces uno no va a poner jefe de enfermería porque no pero uno puede poner ahí jefe de enfermería estudiando actualmente exacto si que es lo que pasa con nosotros nosotros normalmente hacemos preguntas bien rajadoras si rajonas si que uno queda que cuando uno le pregunta uno queda como si la típica pregunta rajona que a mi me encanta ver porque quedan así como dispara dispara que es dime cuál es tu mayor defecto uff hostia siempre quedando así como uff uy pero esperaba lo pienso yo por ejemplo yo si lo tengo claro yo si lo tengo claro yo soy impaciente eres impaciente si yo soy impaciente ese si yo lo tengo clarísimo listo perfecto listo les voto un tip normalmente yo cuando les indico a las personas que les estoy dando como la asesoría de bueno cuando te hacen entrevista que puedes responder tienes que ser sincero siempre siempre pero que tu defecto no sea un defecto completamente como así tú eres impaciente yo por ejemplo eso yo lo disfrazo o sea yo lo disfrazo yo digo yo soy impaciente como así que impaciente si porque pues a mi me gusta actuar las cosas ya yo quiero solucionar problemas rápido yo quiero conseguir no sé los objetivos que esté planeando los quiero ya es por eso pero pues a veces me acelero pues y pues no me puedo acoplar de pronto a la proyección que tenga si lo quiero lograr un poco antes entonces como que lo disfraza ahí normalmente también estamos preparados para ese tipo de cosas porque lo han pensado mucho claro entonces normalmente cuando ya vemos que está preparado si porque eso se nota empiezas a sacarlo por otros lados se nota eso se nota si porque por ejemplo bueno y como lo mejorarías que ser impaciente ah bueno pues como se dice estableciendo metas un poco más intermedias llegando a acuerdos o sea pensaría yo ahí empezamos a ver la verdadera este uff hostia uy si no yo haría esto ahí vemos realmente que es lo que opina la persona porque cuando uno pregunta habilidades no yo soy muy responsable y toda la ya lo tenemos súper preparadísimo o sea lo tenemos como una libreta en la cabeza y toda la vida y preguntamos si le cambiamos el chip y quedan como no pero si yo haría no es que no sé si o sea si claro uy no o sea yo me trabé yo me trabé es porque estaba buscando la palabra de establecer exactamente a mí se me demora pero igual eso funciona tan pronto no me preguntaste fue como uff o sea esa no me la venía a ir ahí si sale el meme de quicksilver diciendo acaso no lo viste venir porque no lo pensé ese tipo de cosas porque que es lo que habla de nosotros en las entrevistas si acá votándolo y es la comunicación no verbal si o sea lo que todo lo todo el tema de cómo te sientas para dónde miras muchas cosas muchas cosas digamos que si quieren saber más sobre esas asesorías y ya ya lo podemos hablar en otra ocasión pero sí claro pero sí entonces digamos que todo ese tipo de cosas generan puntos y uno determina ¿sí? normalmente cuando digamos ahorita estábamos hablando diferentes cosas juntas pero volvíamos al hilo si te das cuenta volvíamos al hilo normalmente en las entrevistas yo miro hasta qué punto la persona se sale del hilo tú me puedes hablar en una entrevista y hábleme y hábleme y hábleme y yo te dejaría hablar completamente pero ya pero el que se salga del hilo representa algo claro porque es que eso significa que no tienes una objetividad si te pregunté ¿a ti te gusta la leche en chocolate? sí me gusta la leche en chocolate porque yo cuando fui niño estaba ah claro no y de niño yo estaba muy mal entonces sí sí claro uff tiene sentido mira eso pasa como cuando uno le van a contar un chisme o cuando uno le van a contar algo que pasó y me pasa con una persona en particular y yo le digo cuéntame lo que pasó y ya sí al grano al punto sí ya no necesito todas esas arandelas imagínate de hecho una tía una tía que no es mi tía pero es una tía dice no estamos hablando de tal cosa y por ejemplo que los perros son bonitos que son inteligentes entonces ella dice no pues claro es que yo yo conocí a un perro que era súper inteligente imagínate que allá en donde yo trabajaba cuando yo estaba imagínate yo estaba ahí como saliendo a almorzar y una chica se acercó y no sé qué y te cuenta y el perro lo tuvo después como a los de cinco años y ahí fue donde conocí al perro y resulta que ese perro bla 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 cuál era el punto de lo que está contando sí exactamente pues digamos que lo malo no es salirse tampoco digamos te gusta la leche en chocolatea sí me gusta no pues tampoco tan rápido o sea uno puede uno puede salirse del tema de conversación pero lo que indica que tú eres digamos que que eres objetivo y digamos que tienes el punto claro que es la entrevista que es un ping pong en una entrevista es tú hablas yo hablo o sea tú me preguntas yo respondo es decir salir y volver ¿listo? eso cuando tú dices por ejemplo cuando alguien es objetivo o no es en o sea en una entrevista también se puede decir que es objetivo para su vida pues dependiendo es que todo depende también o porque también o sea las asesorías frente a las entrevistas varían ok porque es que no es igual entrevistar yo quiero entonces entrevistar a un recreado obvio sí o sea depende para el trabajo depende y el man se la pasó hablando toda la entrevista toda la entrevista y yo así ajá ajá pero no me dormí o sea ahí súper ajá me sirve claro o sea me sirve súper bien o sea ese es a entrevistar a una persona que me hizo así sí en el computador concentrado ahí y que el man me venga con eso no me va a servir no claro porque llega está trabajando y le tengo chisme ay cuéntame sí claro sí y ahí se pueden quedar toda la vida hablando ahí sí necesitarías una persona que te diga bueno vengo con un chisme sí cuéntame ok ya exactamente uno empieza a buscar el perfil indicado entonces ese es como el tipo de cosas que uno debe establecer ahora quien establece como tal el perfil de las personas pues muy difícil eso depende del perfil que hayan generado en la compañía sí ah o sea eso ya es un perfil establecido claro tú tienes existe el perfil de auxiliar de enfermería y perfil de jefe de enfermería sí si tú vas a ver en tu hoja de vida ahí está el perfil sí tú firmas incluso hay un pues normalmente se le dicen los manual de funciones ok ese manual de funciones ahí tú vas a leer que dice perfil de cargo sí y son los las habilidades que necesita esa persona para pues desempeñarse en el cargo sí no solamente la profesionalidad también eres tú como persona y cómo te puedes relacionar en ese cargo sí exactamente buenísimo o sea buenísimo porque o sea si ustedes tienen la oportunidad de firmar un contrato lean esa parte del perfil y sáquenle una foto con la cabeza y grábenlo para después pasarlo a la baja de vida y tratar de acoplarlo lo mejor posible con pues sus palabras también obviamente no lo van a poner al pie de la letra porque pues ajá sí no pero si es una muy buena idea digamos que normalmente eso es lo que se busca a la larga pues dependiendo también del lugar sí porque pues tampoco es lo mismo trabajar en no sé en Google sí a trabajar en en una pyme sí claro sí los perfiles de cargo pueden ser muy variados incluso no es lo mismo trabajar tener no sé un millón de empleados a tener tres empleados que los necesitas ahí así exactamente me imagino que será más relajado un perfil un poco más amable exactamente y nada y también depende mucho del clima organizacional de la empresa bueno de lo que busque la empresa entonces digamos que que bueno para algunos del clima organizacional es como tú percibes como te percibes como estás dentro de la compañía ¿listo? entonces es como tú percibes tu compañía hay compañías que son muy nada es que a nosotros nos gustan saludarnos con todos y decir hola ¿cómo estás? y hay otras que uno dice no estoy mamado esta compañía porque pues todo es así sí buenas tardes ¿qué? sí uno empieza a tener como como eso y uno se va acoplando ese clima entonces todo eso varía y el psicólogo sabe digamos que por dónde ir si una persona no se adapta al clima organizacional eso va a generar cambios porque es que toda la productividad va y se basa también de eso de la motivación y cómo tú te sientas motivado para todo y ahí en esos casos bueno yo lo hablo particularmente por mi cuando yo estaba ejerciendo en un hospital en un ambiente hospitalario hay estrés hay movimiento por todo el lado hay turnos de turnos hay turnos que son buenos hay turnos que son una caca y todo el asunto y listo uno aprende digamos a sortear ese tipo de estrés y ya es normal ¿sí? pero ya las relaciones interpersonales con el equipo de trabajo también varía ¿sí? entonces ahí por ejemplo cuando uno ya siente que el ambiente es demasiado tenso ¿es uno el que no se está adaptando o en realidad es el ambiente el que cambió? o sea ¿uno cómo identifica si es uno el que la están barrando o es el ambiente que ya se puso demasiado pesado? pues créeme que yo creo que tú lo identificas porque tú estás bien en un momento bien y cambia el ambiente que uno lo siente tenso es porque el ambiente cambia ah entonces no era mi culpa gracias bueno a menos de que digamos que ellos estén bien y tú entres y uy carajo tal cosa era al revés o sea yo siempre trataba de estar pero en mi estado zen digamos digamos que en ese aspecto pues digamos que es algo ya más personal sí porque en tu caso específicamente porque mi mamá es jefe de enfermería sí sí conozco y en el tema es un cargo que busca trabajo bajo presión sí nada que hacer o sea la persona que no se pueda cumplir a trabajo bajo presión no sirve para esa parte sí no porque la enfermería ni respetos para todos los enfermeros a mí me gusta el trabajo bajo presión a mí me encanta sí no mi mamá pues ha estado toda su vida excelente enfermera también pero no yo me les quito el sombrero yo la verdad no podría para mí es muy complicado y es todo el tema no tanto de los pacientes sí porque es más como el tema de ya las familias y todo el tema ese es el lío uno queda como pucha hay situaciones muy pesadas sí sí entonces digamos que y no y yo también soy como un poco sensible frente a todo este tipo de situaciones por eso no ejerzo clínica por eso ejerzo organizacional sí que me controla más digamos que mentalmente relacionado con este tema del sentimiento sí porque el estrés siempre va a haber sí o sea sí o sí en cualquier ambiente y es necesario el estrés es necesario porque pues uno no puede vivir simplemente relajado de la vida y ya exactamente siento que ese estrés es como para espabilarlo a uno y sea productivo pues es necesario si no fuera evolutivo y si no fuera necesario para nosotros no lo tendríamos empecemos por ahí ajá entonces es necesario y si no entonces como parte de eso si se busca el perfil y se busca el perfil que sea trabajo bajo presión normalmente hacemos diferentes pruebas y el que más pega duro ahí es el assessment center ¿sí? el que jode a la persona completamente lo pone en un ejemplo claro de usted qué haría ¿sí? si esta persona hace tal cosa y tal cosa yo voy a ser esta persona dígame no que dígame que que el paciente murió ¿sí? sí eso genera un impacto porque la persona entra de choque y uy bueno entonces uno se da cuenta cómo empieza a actuar la persona normalmente las que tienen experiencia ¿sí? lo hacen desde desde su experiencia ¿sí? y los que no pues uno se uno lo nota uno lo nota entonces empezando que el psicólogo lo hace es de la tranquilidad ¿no? sí si tú ves un psicólogo nunca lo va a hacer bueno pero dime sí no y además eso desconcierta más ajá a mí me parece que es más intimidante exactamente ver al psicólogo así sentado sí decir bueno dile a yo soy el paciente sí dime que se murió claro sí la persona queda como bueno pero y ahí empieza obviamente la persona a pensar bueno no yo le diría que tal no ya o sea para mí eso no yo le diría que tal nada ya para mí pierde pues digamos que pues hay que darle digamos la la oportunidad a la persona que puede tener competencias porque hay gente que en serio no tiene experiencia sí y pues su desconocimiento no es una limitante sí sí sino antes está abierto a aprender más sí siempre estar abierto a aprender más entonces puede ser una persona muy preparada muy juiciosa sí pero normalmente es eso si tú te percatas la experiencia a veces en ciertos casos sí genera mucho más más boom y convence más que ciertos títulos porque uno llega llega una persona que está estudiando apenas enfermería bueno digamos que está en quinto sexto semestre sí y quiere ser auxiliar de enfermería sí a una persona que ya es auxiliar de enfermería y ya va trabajando sí se presentan al mismo cargo ¿quién lo consigue? es el que está ya ejerciendo hace tiempo exactamente ¿por qué? porque ya digamos está climatizado acostumbrado y en el asesmen se va a dar cuenta uno bueno mira entonces le pregunten yo no sé cómo actuar en ese momento como complicado pero entonces se acerca dice y lo siento mucho y se va entonces la persona queda como yo les voy a votar la respuesta correcta a eso voy a ver yo les voy a votar la respuesta correcta a eso y es yo le o sea si una pregunta si una si un código me dice eso ¿usted cómo le comunicaría al paciente? y eso también para mis queridos amigos de la universidad o auxiliares que están terminando o están empezándolo bueno también a mis compañeros auxiliares la respuesta correcta es la siguiente por institución y eso es prácticamente globalizado ¿sí? la respuesta correcta la respuesta correcta es espere su momento yo hablo con el médico y el médico le informa ah otra voz listo esa es la respuesta correcta esa sería la respuesta correcta para dígame que el paciente se murió como auxiliar yo no puedo decir eso el que determina que el paciente se murió es el doctor y el doctor es el que comunica a la familia que el paciente se murió ese es un punto muy válido ahí está la respuesta digamos que eso es lo que habla la experiencia ¿sí? ¿qué pasa con una persona que no tiene conocimiento sobre el mismo? hace lo que yo no, le digo tal cosa por eso dejé que que pasara perfecto porque es una buena un buen punto de comparación de lo que estábamos hablando la persona con experiencia y la persona con competencias entonces es entonces ahí la persona digamos yo puedo tener todas las habilidades para ser primero ¿sí? pero si no tengo la experiencia normalmente la persona con experiencia genera más expectativa claro entonces ese es el punto importante y nada pues como les dije pues cualquier cosa de temas de organizacional ahí sí digamos con más propiedad hablo pero sí quería hablar sobre esos diferentes temitas a mí me parece súper chévere lo del tema de los perfiles la verdad o sea sí sabía que cuando se busca a alguien pues hay como unas cosas pero no sabía que había como algo tan tan perfil de la persona entonces uno ahí como para terminar ir terminando el asunto de la psicología organizacional también comprende obviamente el funcionamiento interno del de la mente laboral no sé si llamarlo así como psicología del trabajador como su salud mental del trabajador también entraría a funcionar solo en la parte de antes de entrar a trabajar digamos que el tema de los psicólogos en la organización se ve reflejado en varias cosas desde la motivación clima si mejoras asesmen y también todo lo de selección si incluso todo lo que es gestión humana si puede entrar un psicólogo a intervenir que es lo que es el tema del trabajo digamos el estrés laboral ok todo tema clínico que sale a través de cualquier institución ahí sí como es de la experiencia lo trata el psicólogo clínico ok ¿listo? ¿por qué? porque es clínica claro si estás mal por el trabajo por la cantidad de trabajo y ya no estás bien con tu familia terminaste con ya no ya no te hablas con tus amigos generan más de tres esferas dañadas ya es un tema clínico entonces digamos que el psicólogo va a colaborar en esos aspectos ya digamos que en 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 estrategias motivacionales todo en pro ¿sí? de la producción de la compañía en la mejora económica ¿sí? capitalismo puro y duro exactamente en la parte económica pues para que las personas vayan motivadas mejoren el trabajo se vuelvan felices y pues y pues también se gane dinero ¿sí? esas son las estrategias en la parte de la psicología organizacional en digamos que en palabras muy gruesas ¿sí? porque digamos ahí puede establecerse muchos temas de motivación determinar cómo se va a hacer la motivación ¿sí? vertical horizontal ¿sí? muchas cosas que podemos hablar después ¿sí? exactamente chévere bueno gente ahí está qué buen capítulo la verdad a mí me gustó muchísimo yo creo que muchas de ustedes ustedes bueno muchas y muchos de ustedes seguramente tendrán muchas más preguntas déjenmela en los comentarios déjenmela mándenmela por correo en todo lado va a estar justamente pues la forma de contacto pues para contactar a Carlos Fernando entonces pues para que ellos de pronto si ustedes de pronto quieren hacer una consulta sobre justamente esto de psicología organizacional pues nada ahí le escriben de una ahí van a estar todos los los enlaces de contacto ya sea una red social o sea un correo electrónico hasta el whatsapp ahí miramos a ver qué se pone entonces pues para que ustedes estén pendientes porque me parece muy importante también la parte de la bola o sea creo que dentro de toda la estructura social el iniciar un trabajo el poder tener la oportunidad de entrar a un trabajo es la llave para muchas cosas claro es el inicio normalmente las personas que es lo que buscan después de terminar la universidad la parte más duro trabajar claro entonces digamos que ese es el punto vital es el punto vital y lograr venderse claro es lo importante hay que vender lograr venderse es lo importante y pues toca saber cómo venderse claro es que a ti nadie te dice cómo te vendes realmente puedes sacar puro cincos en la universidad pero si no sabes hacer una entrevista no sabes responder en una entrevista está difícil es como la gente que estudia en las exposiciones y no sabe exponer es complicado sí pero digamos que hay mucho talento pero poca oportunidad ok bueno gente ahí está ahí está de verdad muchísimas muchísimas gracias fernando por estar acá un capítulo muy bacano me gustó mucho aprendí un montón la gente seguramente también no no con mucho gusto la verdad qué alegría no un saludo a todos ustedes la verdad estoy muy contento hace rato que quería hacer un podcast también quería hablar sobre estos temas y pues nada muchas gracias por hacerlo realidad no no con todo el gusto y chévere volverte a ver ya después de tanto tiempo ya muchos años bueno gente eso ha sido todo por esta semana muchas gracias por estar acá nos vemos entonces el próximo jueves ya les puse fecha a todo esto van a ser siempre los jueves las transmisiones y las retransmisiones y los estrenos de los podcast ya saben cualquier tema que ustedes quieran en los podcast escríbanme al correo escríbanme cuáles son los temas las preguntas que tengan para futuros programas y pues nada de verdad muchísimas gracias por estar no se les olvide que hay más podcast atrás hay muchos más entonces vayan y échlenle un ojito porque de verdad hay mucho mucho tema y bastante variado nos vemos hasta la próxima semana se me cuidan un abrazo chao chao